Juan Román Riquelme, la noticia deportiva por estas horas no va a jugar más en Boca, lo dijo hasta el cansancio, está convención. Lo que no se sabe es si va a seguir jugando al fútbol. Sí, claramente lo que dicen es lo que quedó de una conferencia de prensa después de 70 días de silencio. Recuerdo aquella noche cuando estábamos en la salida del vestuario en el estadio Pacaembu y con una mirada amenazante, desafiante, el presidente de Boca lo responsabilizaba a Riquelme porque fue una jornada tremenda. Desde el mediodía ya el presidente de Boca sabía que se iba Riquelme de Boca y Boca no solo había perdido la final frente al Corinthians sino a su último ídolo. Bueno, quedaron algunas cosas en claro en la conferencia de prensa de hoy. Lo que bien decían ustedes, no va a jugar más en Boca, pero hay una duda con respecto a la letra chica de un contrato porque no se rescindió el contrato de Riquelme sino que se suspendió y todos apuntaban los periodistas al actual director técnico de Boca. Bueno, eludió totalmente hablar de Falcioni. Inclusive Riquelme dijo que cuando él jugaba al fútbol no necesitaba director técnico. Hablo de su amigo Clemente Rodríguez que es un crack, que es el mejor futbolista. Habló de todo, pero no dejó muchas cosas en claro. ¿Y el libro de pases está cerrado? Para él en esta suspensión del contrato no podrá jugar en un equipo argentino. Sí lo podrá hacer en el exterior, pero bien, como decía Cecilia, dijo que todavía se va a tomar unas vacaciones con la familia y lo va a pensar. Estoy contento de la decisión que tomé. Siempre soy de pensar mucho. Yo soy hincha de este club. Soñé toda mi vida jugar un partido en este club con esta camiseta. Tuve la suerte de que me fue muy bien. Cuando me fui a Europa estaba seguro que iba a volver a jugar con la camiseta de Boca. En el 2007 volví, ganémos la Copa otra vez. Y en el 2008 ya volví para quedarme. Tuve la suerte de volver a ganar. En el 2010 finalizó mi contrato. Tuve cuatro meses con una muleta que iba del sillón al baño, del baño a la cama. El cual ustedes no me veían nunca. Y en donde estaba la duda si yo iba a seguir jugando acá o no. Tuve la suerte de renovar. Y tuve en claro que yo no me podía retirar de este club con muletas. Que yo tenía que jugar bien, que tenía que volver a salir campeón. Estaba seguro que lo iba a conseguir, como el día que renové, en el 2010. Que le prometí al hincha un campeonato más y lo conseguimos. Y después vino la Copa Libertadores. En la cual cada día me daba fuerza para levantarme de Don Torcuato y venir hasta el entrenamiento a dos horas. Tenía que llegar a la final, tenía que intentar ganarla nuevamente. Y faltó poco. Hemos llegado a la final. Y hoy estoy acá para contestar lo que quieran. Pero estoy contento de la decisión que tomé y de haber terminado jugando una final de Copa Libertadores. Así que creo que a medida que pase el tiempo eso se va a valorar cada vez más. Todo lo que marcás, obviamente, es cierto. Te pregunto, porque me quedó la duda, si cerrás las puertas definitivas o en algún momento vas a poder volver a Boca. O si tenés ganas o si hoy no lo tenés pensado. Ronaldo, lo contesté tres veces ya. Me terminé yo jugando a la final. Quería que lo diga, ¿sí? Quedate tranquilo, yo no vuelvo más. Román, y cuando vos decidís en Brasil dejar Boca, a los pocos días a Maradona. Y Maradona dijo como que defraudaste a los hinchas de Boca, que te tenías que llenar y seguir en Boca. Como que defraudaste a los hinchas de Boca. Que te tenías que llenar y seguir en Boca. No sé si lo escuchaste, generó. A todos me cuentan. No compro diario, no compro nada, pero a todos me cuentan. Y la realidad, Tato, que lo que dice ese muchacho no me interesa. Bueno, no está ni feliz ni triste, está contento. Está contento. Ese muchacho. Ese muchacho por Diego.